Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Tú no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ese beso que siempre te falta un beso Solamente te falta un beso Ok Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Agrillos Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eso beso que siempre te prometí Se trata un beso Affirmarinamiento Y Billy cesso Solamente te falta un beso ń El espectáculo La naturaleza es un buen aspecto. Tiene que ser entrenador para tener un cambio de un ambiente. Tiene que tener la naturaleza. Tenemos que salvar tu naturaleza para dar un buen paisaje. L'environnement es todo lo que nos entran, porque hay que protegerlo y preservarlo. Hay que salvar nuestro ambiente de la polución. La protección de la naturaleza es nuestra responsabilidad. La vida es nuestra vida. La vida es nuestra vida. La vida es nuestra vida. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Nos fuimos para salvar el mundo, no para destruirlo. ¿Por qué destruimos el ambiente? ¡Gracias a todos! ¡Sabe la naturaleza y salvarás la vida y el futuro!